... ...toda una vida dedicada a estudiar el deporte de la natación... ...y todo lo que rodea a ese deporte. Estudiar la propulsión... ...cómo se consigue mejorar ese fenómeno... ...cómo podemos ser más eficientes, cómo podemos nadar más rápido... ...fuimos en determinado momento los primeros capaces de visualizar vórtices... ...por ejemplo en el movimiento ondulatorio subacuático... ...que es lo que hace Michael Phelps. Y la otra parte que también he dedicado... ...el resto de mi interés científico es el análisis de la competición... ...cómo se produce el rendimiento de un nadador... ...y esto lo llevamos haciendo desde el año 90... ...y hemos tenido la suerte de poder hacer estos análisis... ...en los Juegos Olímpicos de Barcelona... ...en los Juegos Olímpicos de Sydney... ...y en los Campeonatos del Mundo de 2003 y 2013. ...predecir lo que va a ocurrir en la final... ...y que esa información pues nadadores como Mireia del Monte... ...la pueda utilizar de una forma óptima... ...y con ello tratar de mejorar su rendimiento. Claro, estamos hablando de una tecnología que ahora mismo... ...nos convierte en punteros a nivel mundial... ...y eso también es una responsabilidad. El apoyo científico del deportista de alto nivel... ...sabemos que es fundamental... ...pero no sabemos cuánto. ...en Granada además tenemos la suerte... ...de tener el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada... ...que yo desde el año 95 al año 2000... ...creé el Laboratorio Biomecánica... ...y pude diseñar la piscina que actualmente disfruta... ...multitud de equipos... ...que necesitamos son personas... ...que se pueden dedicar a investigar. ...investigarme es mi... ...bueno, lo que puede ser mi vida... ...pero en realidad contar estas cosas a mis alumnos... ...es lo que realmente me gusta.